Una parte central de la experiencia humana es tomar decisiones, aunque a veces nos gustaría que no las fuera. Algunas son triviales, como elegir entre salir el domingo o quedarse cobijades en casa. Otras, en cambio, son más significativas, como a quién vamos a votar. Para decidir, solemos evaluar la información disponible, para que nuestra elección maximice las chances de éxito. Sin embargo, tenemos falencias en el procesamiento de esa información que pueden llevar a un juicio inexacto. Estos se llaman sesgos, y se generan cuando uno actúa en base a preconcepciones erradas. Estos sesgos pueden actuar de manera consciente o inconsciente. Un ejemplo es el sesgo de confirmación. Se da cuando consumimos preferentemente información que apoya nuestras ideas sobre un asunto, como cuando miramos solo los medios que comparten nuestra ideología. Una vez que logramos validar nuestras convicciones previas, solemos frenar la búsqueda de nueva información. Se cree que todos tenemos los mismos sesgos, porque compartimos el mismo sistema de procesamiento de información. El cerebro. Pero, ¿qué pasa cuando, en vez de ser un cerebro el que toma las decisiones, es una computadora? ¿También aparecen sesgos? Hoy en día, gran parte de la información que consumimos la obtenemos mediante buscadores online y redes sociales. Todos estos sistemas usan modelos de aprendizaje automático. Algoritmos. Algoritmos que son entrenados para hacer una tarea y que luego empiezan a mejorar por sí solos. Una manera de entrenarlos es mostrando información que puede dividirse en ciertas categorías. Por ejemplo, imágenes de círculos versus imágenes de cuadrados. Una vez que el algoritmo aprende, puede reconocer cuándo una imagen tiene un círculo o un cuadrado. Estos algoritmos, como nosotras, tienen la capacidad de aprender de sus experiencias de manera tal que mejoren su desempeño en la tarea para la cual fueron programados. Es así como cada vez que el algoritmo realiza una tarea, se nutre de esta. El problema es que es difícil seguir su proceso de aprendizaje. Sabemos que el programa aprenderá a distinguir círculos de cuadrados, pero no sabemos con qué criterio mejorará la toma de esa decisión. Por lo tanto, si los programadores que lo diseñaron están sesgades, ¿no lo estarán tan bien estos algoritmos? Un equipo de la Universidad de Virginia encontró que la inteligencia artificial es capaz de producir sesgos de género si los datos con los que se entrenan posean estos sesgos. Por ejemplo, la actividad cocinar en estas bases de datos implica 33% más a mujeres que a hombres. Luego, los modelos entrenados tenían a sobreestimar la cantidad de mujeres en situaciones de cocina, categorizando imágenes de hombres cocinando como si fueran mujeres. Lo mismo se vio con sistemas utilizados para categorizar palabras, entrenados con artículos de Google News que están sesgados al estar escritos por humanes. Si a este programa se le cargaba el control hombre es a programador lo que mujer es a, el programa lo completaba con ama de casa. De esta manera reproducían y amplificaban estereotipos de género que ven a la mujer en posiciones domésticas. A esta altura queda clara la relación entre los sesgos humanos y la inteligencia artificial. Personas sesgadas programan modelos sesgados que perpetúan e intensifican estos sesgos y luego ellas mismas utilizan estos programas amplificando sus sesgos preexistentes. Algoritmos como estos son los que Facebook usa para recomendarnos páginas o artículos y que al estar sesgados podrían invisibilizar ciertas opiniones mientras que resaltan otras. A escalas aún mayores, estos algoritmos se utilizan en cortes para decidir sentencias judiciales, donde mostraron estar incorrectamente sesgados para sentenciar más duramente a personas negras. A esta altura debería quedar claro que es urgente tomar acción para disminuir los sesgos de estos modelos. Si no, vamos a seguir amplificando los nuestros. Una manera de hacer esto es programar modelos que sean transparentes en su manera de tomar decisiones. Por otro lado, se ha estudiado cómo equipos más diversos producen mejores resultados, menos sesgados. Esto resalta la importancia de la diversidad en los equipos de programadores. Lo mismo aplica para las bases de datos que se utilizan para entrenar a estos modelos que deben ser modificadas. Si bien estos modelos presentan varios desafíos, su uso correcto puede ser considerado como un pie de entrada al futuro, que podría revolucionar completamente la manera en que tomamos decisiones. ¡Gracias!